¡Hola brucheros! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, su canal, nuestro canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo el tag de los favoritos. Este vídeo consiste en que yo voy a estar diciendo mis cosas favoritas. Tengo unas cuantas preguntas aquí por las cuales yo me voy a estar guiando para yo decir, ¿Esta es mi cosa favorita? ¿Cuál es mi cosa favorita de esto? ¿Cuál es mi cosa favorita de lo otro? Ya me entendieron, ¿verdad? Así más o menos va el vídeo. Pero para que me entiendan mejor, vamos a empezar con el vídeo y ¡empecemos! ¿Cuál es mi película favorita? Bueno, qué fea forma de empezar este vídeo. Porque yo no tengo una película favorita. Puedo decir que mi género favorito de películas son las románticas y las de chiste y las que tienen una historia bonita. Una historia real, que dejen un mensaje. O no tiene que ser real, sino simplemente que dejen un mensaje bonito a la sociedad, a la humanidad. ¿Cuál es mi libro favorito? Tampoco tengo un libro favorito. Bueno, mis libros favoritos pueden ser de esos libros que son de autoayuda, de crecimiento personal, que te ayuden con tu autoestima, que te ayuden a conocerte a ti mismo, conocer de ti, ¿saben? Y historia de superación, de que te ayuden a superarte. Libros así, son mis favoritos. ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Mi serie favorita? ¿Mi serie favorita? Hay muchas novelas que fueron realmente series porque siguieron como poniendo temporadas en la televisión. Y mi favorita realmente fue Somos Tuyo. Yo no sé si ustedes la conocen, es una serie vieja que tiraron muchísimas temporadas en la televisión. Y esa fue Somos Tuyo. Antes de que hubiera Netflix o todas las aplicaciones que hay ahora, todas esas páginas web donde uno puede ver películas y series, cosas así, documentales. ¿Cuál es mi número favorito? Antes yo no tenía número favorito. O sea, yo ni siquiera pensaba en eso. Pero ahora mi número favorito es el 5. O sea, que ese número a mí me aparece en todos lados. Y como que ha, hasta el día de hoy, ha tenido como un peso importante en mi vida y en cosas importantes que me han pasado. Que solamente, que seguramente algún día yo les voy a explicar. Porque ustedes van a ver evolución en mí, en mi canal. Y algún día ustedes van a saber de qué significa el número 5 en mi vida. ¿Día de la semana favorito? Mi día de la semana favorito, bueno, puede ser el sábado. Que es cuando nadie trabaja, todo el mundo está en la casa, pasando tiempo en familia. Ese es importante, pasar tiempo en familia. Pero realmente, todos los días para mí, no tienen algo como diferente. Por ejemplo, que tienen el lunes como que el día, ay, que te cae peor porque es el inicio de semana. Todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene que ir a un trabajo que no quiere. Todo depende de cómo uno lo vea también. ¿Comida favorita? Mi comida favorita, la italiana. La pasta, todo lo que tiene que ver con harina y me gusta. El pan. Y bueno, la pasta. La pizza. Todo lo que tiene que ver con eso. Realmente eso no le cae muy bien al cuerpo. Porque tú lo sientes, como que te sientes pesado cuando tú comes esas cosas. Pero todo se trata de un balance en esta vida, tú sabes. ¿Cuál es mi bebida favorita? Mi bebida favorita es el agua. Agua, agua. Yo estoy bebiendo agua todo el tiempo. No me voy así de que por una bebida que yo te padecer. Ay, me encanta la piña colada. Me gusta mucho la soda o el jugo de naranja. No. Ah, bueno, mira. Si se trata de jugo natural y a mí me gusta mucho el de chinola, el de tamarindo. Me encanta. Si tuviera que elegir una bebida, entre chinola y tamarindo. Tamarindo. Helado favorito, helado favorito, dulce de leche. Me encanta el helado de dulce de leche. País favorito. Mi país favorito es República Dominicana, obviamente. República Dominicana, obviamente. Mi país. Youtuber favorito. Un youtuber favorito. Ah, no tengo un youtuber favorito, la verdad. Bueno, te puedo mencionar así que los youtubers que yo más veo en este momento son... Yo no me llevo así de que son jóvenes. O sea, yo veo gente que son muchísimo más mayores que yo. Me gusta mucho simplemente mi Cowley. Ella es una youtuber dominicana que vive en Puerto Plata. Me gusta mucho ver a Pautips. No sé, que yo no veo mucha gente así de que jóvenes que estén haciendo contenido. ¿Quién más? Ah, me gusta mucho Lider Valley, que es la hermana de Calle y Poché. A mí me gusta mucho Calle y Poché también. Es la hermana de Poché. Yo veo más contenido así como que me inspiren. Cosas así como que me den consejo para seguir adelante, de no rendirme y cosas así. ¿Mi ciudad favorita? Mi ciudad favorita... No sé. Bueno, hasta ahora mi ciudad favorita es Samana. Sí. Y Nueva York también porque aquí hay muchas cosas bonitas. O sea, aquí hay muchas cosas que disfrutar, que visitar, andar. Bueno, Samana, New York. Me gustaría mucho visitar la Ciudad de México. Visitar muchas cosas que he visto, que tengo guardadas, que quiero visitar. Algún día les estaré grabando vlog por allá, por la Ciudad de México. Algún día no muy lejano. ¿Canción favorita? Mi canción favorita en este momento es... Yo no tengo así una canción favorita, sino que por momentos, o sea. Si la canción conecto conmigo, yo la escucho, la escucho, la escucho, la escucho, la escucho, la escucho. Hasta que me jarto, hasta que me canso y ya la suelto en banda y cojo otra. Y la escucho, la escucho, la escucho, la escucho. ¿Tipo de ropa favorita? Mi tipo de ropa favorita son como así cómoda, ancha, sport, que yo me siento así libre. Tú sabes. No me gusta ser como muy pegadita. Si tengo algo muy pegado, tengo que tener algo ancho, así, tú sabes. Si estoy pegada arriba, estoy ancha abajo. Si estoy ancha abajo, estoy pegada arriba. Y así. Ustedes me entienden. Mis tipos de zapatos favoritos también son los tenis. Me encantan los tenis. También me gustan las sandalias. No me gustan mucho los tacones. No sé, no me siento cómoda con ellos. Y está bien. Está bien ser diferente, señores. ¿Princesa de Disney favorita? Yo creo que mi favorita es Yasmine. Me gusta mucho Yasmine. Y Belle también me gusta mucho. Me llevo mucho por la historia. ¿Materia favorita? Mi materia favorita definitivamente era el recreo. El recreo. O sea, la hora del receso donde uno salía a jugar con las amigas. Nada, mentira. Como esa no era una materia, tengo que decir una. Yo siempre me desenvolví bien en la matemática. Las matemáticas para mí no eran un lío. Como que, no sé. A mí siempre se me facilitó resolver problemas de matemática. Cuando otras personas no podían. O sea, se la hacía como difícil. Y yo como, ¿qué? Tú no puedes entender eso. Sí, esto es facilísimo. Pero es que cada cabeza un mundo. Y puede que ya no eran buenos en matemáticas y en otra materia. Sí, nos ayudábamos ahí mutuamente. Tiki, tiki, tiki. Mi color favorito. Mi color favorito. No tengo un color favorito. A mí me gustan todos los colores. Depende de la prenda, tú ves. Depende de la prenda que me voy a aponer. Es que yo elijo como el color favorito. Por ejemplo, me están enseñando un modelo de tenis, de zapatos. Y yo lo veo el mismo zapato en varios colores. En el color que más me gustó, en ese color me llevo los tenis. Y así me pasa en todo. Deporte favorito. Mi deporte favorito, voleibol. Me gusta mucho el voleibol, la verdad. Me gusta mucho jugar voleibol. Mes favorito. Mi mes favorito. Navidad. Diciembre. Navidad. Me gusta mucho diciembre. La Navidad. Navidad porque se come mucho. Todos los mis con comida. Deporte para las vacaciones. ¿Cómo así? Un deporte para las vacaciones. Nadar. Nadar. Claro. Porque si estamos de vacaciones, vamos para la playa, vamos para la piscina, vamos para el río. Entonces el deporte, nadar. Clima favorito. Es que depende porque yo me es alto del calor y también me es alto del frío. Entonces hay que tener un miti miti, tú sabes. Gracias a Dios que yo puedo decidir en este momento si yo quiero frío o quiero calor. O no puedo decidir, sino que puedo tener las dos. Tienda favorita. Shein. Me gusta mucho entrar a Shein y comprar ropa. Comprar a no. Yo entro a la aplicación y me pongo a ver y guardo, igual, igual, aunque no vaya a comprar nada. Pero guardo cosas y me pongo a ver ahí. Que algún día yo la compro. Marca de maquillaje. No soy mucho de maquillarme, como ustedes verán. No me gusta mucho maquillarme, la verdad. Me siento como incómoda. Nunca me ha gustado como maquillarme mucho. Me gusta maquillarme. El lío es cuando yo me lo tengo que quitar. Pero no me gusta tenerlo mucho en mi cara. No sé, me siento incómoda. Me gusta como me veo, pero me siento incómoda con todo eso, pero en mi cara, te saben. El cuerpo es muy inteligente. Banda o cantante favorito. Bueno, mi banda favorita es Ciencio, ustedes lo saben. Porque tienen tiempo aquí en este canal, saben que mi banda favorita es Ciencio. Y mi cantante favorito en este momento es Camilo. Camilo es buenísimo. Un buen compositor. Me encanta Camilo. ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? ¿Celebridad favorita? Lo mismo, ¿no? ¿Celebridad? Celebridad así, artista, como un actor o un... Pues a ver. No, no tengo. ¿Sitio de internet favorito? YouTube. Yo me la paso en YouTube. Y Instagram también. Instagram. ¿Animal favorito? El elefante. Me encanta el elefante. No se nota. No se nota. Elefante. Mi almohada es un elefante. ¡Hali! Y tengo más elefante por ahí. Tengo llaveros de elefante. Tengo un monedero de elefante. Tengo muchas cosas de elefante. Y ya. Esas fueron todas las preguntas. Espero que les haya gustado este video. Brecheros. No se olviden de suscribirse a este canal. Dale like a este video si te gustó. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Como este y como otros. Y nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Bye. Chau.